Un camión andaba por la carretera, con una jaula un tanto similar a las de los circos. En esta, había una cría de leopardo africano, que estaba con miedo de no estar con su madre en libertad. Quien conducía el camión, se dirigía a una mansión un tanto grande. Quien era dueño de la mansión, era un narcotraficante de droga. Este tenía varios animales exóticos. La pequeña leopardo tiraba su gruñido en modo de defenderse, pero en cuanto la sacaron de la jaula, le dieron un feroz golpe, dejándola inconsciente y con algo de sangre. Uno de los sujetos empezó a abrirle la boca a la fuerza con un alicate. Con su otra mano, empezó a extirparle los diminutos colmillos, mientras que ella ya despierta, chillaba para zafarse. Otro sujeto le extirpaba sus garras una por una con un enorme alicate. Luego, de esa forma de tortura macabra, tiraron a la cachorrita en una jaula diminuta, con piso de cemento. Con el paso del tiempo, la leopardo creció bastante débil, con artritis y el pelaje sucio. Una tarde en la que ella luchaba por salir de la jaula, uno de los sujetos se empezó a acercar mientras se desvestía. Este la agarró de su cuello, comenzando a cometer un acto de zoofilismo. La felino intentó dar zarpazos, pero la falta de sus garras, lo mismo que de sus colmillos, la volvieron inofensiva ante la situación. Luego de que el sujeto se fuera, dejó entrar en la jaula una pantera negra. Esta intentaba aparearse, pero cada vez que lo intentaba, la leopardo se le escapaba. Pero en unos minutos, este la agarró, comenzando a aparearse por la fuerza. Luego de eso, la leopardo desnutrida, se movía de un lado a otro, estresada por lo ocurrido. Recientemente, con los siguientes meses, la felino dio a luz a seis cachorros, pero se los quitaron para venderlos en el mercado negro. A la pantera, la mataron a tiros por parte de unos agricultores, que lo pillaron comiéndose al ganado. Desde ese minuto, la leopardo quedó muriéndose sola, lentamente en la sucia jaula diminuta, hasta que una tarde de otoño, todo cambió. La sacaron de la jaula a la fuerza, los hombres le pegaban patadas, le tiraban de sus orejas, hasta uno le pegó con un garrote dejándola en el suelo. Este le amarró las patas traseras, mientras que el otro le agarró las patas delanteras, llevándosela a la una mesa. Y a un lado de esta, habían cuchillas pequeñas, medianas y grandes. En eso apareció el jefe riéndose, y dijo, Los animales son objetos, no son capaces de sentir. Se reía fríamente, agarrando un cuchillo. Empezó a quitarle el rostro, tirándolo al suelo, pisándolo. Otro, agarró una daga para arrancar piel, empezando a quitarle la piel de la cintura hacia las patas traseras del animal. Ya no se movía debido al cruel maltrato. Cuando se dieron cuenta de que ella ya estaba muerta, quemaron su cuerpo en un patio oculto. Solo quedaron cenizas. Cuando todo estaba oscuro por la noche, los perros que vigilaban empezaron a ladrar bastante fuerte, porque se escuchaban gruñidos de un felino. En cuanto el dueño, quien se había despertado, fue a mirar, pero quedó en shock, porque los perros estaban muertos de forma grotesca. Mirando al felino cadavérico con el hocico abriéndose, éste cayó al suelo asustado. Miraba como el feroz animal se le acercaba poco a poco. En cuanto se acercó lo suficiente, empezó a darle mordiscos de gran profundidad. El sujeto se movía. En cuanto al depredador le clavó sus colmillos en el cuello, éste murió al instante. La felino cadavérico se lo empezó a comer, dejando solo huesos y varios charcos de sangre. El felino se empezó a ir al bosque, desapareciendo en la oscuridad. El felino se empezó a ir al bosque, Gracias.